SPE, Sistemas de Protección Eléctrica. Somos una empresa peruana con más de 10 años de experiencia brindando soluciones integrales en equipamiento crítico, centro de datos, salas técnicas, telecomunicaciones, entre otras. Nuestra experiencia nos permite asegurar el más óptimo desempeño en la ejecución de proyectos, atendiendo constantemente a las empresas más reconocidas. Ofrecemos energía estabilizada, climatización, aire acondicionado de precisión, arquitectura de centro de datos, sistemas de extinción y sensores de monitoreo ambiental. Trabajamos con las marcas más prestigiosas a nivel mundial para garantizar una alta confiabilidad y respaldo. Socomec, New Wave, Hyatt y AKCP. SPE, Sistemas de Protección Eléctrica.